¡Bájale! ¡Bájale! ¡Ay! ¡El torito! ¡Ay! ¡Por Chacabuja y Gorriti! ¡Ojo! Perdón, mi amor, lo siento Terminamos El día de hoy alquilé este toro mecánico Y traje a Héctorino, a Yesimar, a Antronics y a Yankee para enfrentarse El que más tiempo dure en el toro Podrá usar mi tarjeta de crédito sin límites por 24 horas Deja tu like y suscríbete porque estamos cerquita de los 31 millones Muchachos, ¿quién va primero? Último Perú Unic Cher Damas primero Damas primero, sí Damas primero Damas primero, ok A ver, a ver, ¿qué pasó? Pero empieza Antro entonces, ¿no? ¿Qué? Dale, Jessy, cuando quieras, móntate A ver, yo quiero preguntar algo ¿Esas cachas son de verdad o...? No, yo creo que son de plástico Ok, bueno, lo voy a lograr, ¿eh? ¿Confían en mí? No Nadie ¿Qué? Recuerden, el que más tiempo aguante es el que gana Así que agárrense duro porque ese toro se ve que patea Cronómetro hermano, en 3, 2, 1, ya Ok Ojo Va bien, ¿eh? ¿Va bien? Facilito Hermano, le están dando demasiado tiempo, vamos a perder así Ojo, ¿cómo lo ves? Se cae ahorita, ¿no? No, vale, ¿qué es eso, pues? Está aguantando demasiado Espera, espera, espera Pasito, pasito Yo creo que más potencia, más potencia Más potencia, más potencia ¡Más potencia! ¡Ay! ¡Se cayó! ¡No! Valió madres, bro ¡Ay, mi uña! ¿Qué fue su tiempo? Fue como 29 segundos Muchachos, traigan una manicurista Se rompió una uña Se rompió una uña No, ¿en serio? No, pero casi ¿Te la cebaste? Un poquito, me levanté la uña un poquito, pero no Estoy bien ¿Estás bien? ¿Puedo hacer otro round? ¿Otro round? ¿Otro round? Yo digo que como es mi novia, hay que hacerle otro round Ok, pero ¿qué pasa si hace menos tiempo que ese? ¿Se le cuenta el menos tiempo? Yo digo que empiece de una vez nivel 2 ¿Nivel 2? No, con el máximo de una Y que salga volando Bueno, gente Le dimos una oportunidad a Yesimar Eso no lo hacemos nunca Nunca hacemos eso Hicimos una excepción ¡Cuando quiera! Cuando quiera Arrancó Estamos ya en 3 segundos Está suave Mételo en nivel 2 Mira, mira, no, mira como fronteas Que está suave, está suave Diga, una mano, eh Ya quiero ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Por querer jugar Le diste una oportunidad y sacó el dedo, loco Bueno ¡Ay! Te ofrecí mi amistad Dale, Yesi, dale Más potencia, más potencia ¡Ahora sí me caigo! ¡Ahora sí me caigo! ¡Ay! Cuidado con las uñas Cuidado con las uñas Es suave esa vaina No, eso se ve facilito, dale ¡Súbele! ¡Mándale más! ¡Todo, todo, todo! ¡Ay, amor! ¡Me caigo! ¡Movimiento insano! ¡Movimiento insano! ¡Dale, dale, dale! ¡Ay! ¡40 segundos, Quedan! ¡Me caigo! ¡Me caigo! ¡No, no, no! ¡Va a ser demasiado difícil después! ¡Vale! 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 Tío, detenemos ¡Ay, mi pie! ¡48! ¡Ahora se lastimó el pie! ¡Ahora el pie! ¡Un pedicurista, muchachos! ¡Porque ahora fue a la uña del pie, loco! ¡Los pits! ¡Los pits! ¡Vamos, va, Tore! ¡Ojo! ¡El rescatista! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Cuidado! ¡Pero bueno! Creo que le quería romper una pierna, bro ¿Qué pasó ahí? ¿Lo lastimé? ¿Lo lastimé? Me dio un rodillazo en la cara Perdón, mi amor Lo siento Terminamos Torek, es tu momento Tienes que ganarle a tu novia Lo haré, lo haré Ese rodillazo le va a costar caro ¡Ple, mirá! ¡Ple, mirá! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, Torek! ¡Torek! ¡Torek! ¡Caro, no meto en mano! En 3, 2, 1 ¡Ya! Tiene que ser parejo, ¿eh? Parejo igual que con la novia Fuerte de una ya No, ya, ya No, no, no Suave Porque es la ronda número uno ¡Claro! Igual hay que meterle potencia Mira cuando se van muy sobrados ¿Qué opinas tú, Yesibar? Mira, a ti te pusieron rápido de una y miras el ojo No, me parece injusto Yo digo que le suban al nivel 5 ¿Nivel 5? Sí, pero bueno Lleva 20 segundos, ¿eh? 20 segundos Torek Ojo, que el toro se mueve Torek Torek, toro, el duro Hectorino El torito El torito ¡Ay! ¡Torek! ¿Cuánto? ¡No! ¡31! Torek, por querer darle golpes al toro Otra oportunidad No, no, no No tienes los mismos derechos tú No No, Torek, Torek Ven, Crick Es que me hice el canchero y morí Es que sí Le diste ahí golpecitos al torito Te hiciste una cancha y moriste Eso te pasa por ser hombre, amor ¿Qué? ¿Y eso? Yankee Tienes que hacer más de 31 segundos Para pasar a Torek Yo ganaré este reto, bro ¿En serio? Ganaré Vienes ganando todo lo que compite, eh Exactamente, bro Soy el dios ahora Pues dale Mira cómo me voy a subir A ver, cómo se monta en el toro Yang ¡Ojo! ¡Sí! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Avante! 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 El toro está molesto Le arrancó un cuerno ¡Avante! ¡En 3, 2, 1, ya! ¡Suave! ¡Vaya que vení, bro! ¿Y cómo aguanta? ¡Dale, Yang! ¿No? ¿Está en canchero o no? ¿Antro, cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Lo ves siempre, bro Empieza muy fronteador Y ahorita se va a caer en 10 segundos ¡No! No soy culo ni codo Un poquito más de fuerza No sé, es muy fácil para Yang ¿Yankee? ¡No, mi pelea va más duro! ¡Dale más! ¡Dale, dale, Yang! ¡Avante fuerte! ¡Ya! ¿Con qué te pegaste las nalgas, loco? ¡Loco! ¡Lleva 35 segundos! ¡Dale con todo! ¡Con todo! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Pero bueno! ¡Coño! ¡Pero bueno! ¡Es el animal! ¡El verdadero quién es el toro! ¡Ya no es el de abajo! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡50! ¡50 segundos! ¡La bestia! Se pone top 1 Yankee top 1 Yesimar top 2 Y Torek ¡Ayuda! Top 3 ¿Qué fue? ¡No! Murió porque gastó toda su fuerza en la ronda 1 Maestro, no quiero quedar eliminado Tienes que tirarlo En menos de 21 segundos para poder yo pasar de ronda Por favor ¡Listo! Tengo un plan macabro ¿Cuál? Cuéntame Cuando quieras loco Lo voy a matar ¿Lo mataron? Sí Lo mandé a matar Lo mandé a matar ¿Antro no? Sí, lo mandé a matar Claro, lo mataste Gracias Antro Tú eres el hombre más fuerte del grupo sin duda Aunque no pudiste escalar la torre más alta del planeta Loco, yo solo quiero decir algo ¿Qué? Espero que Siempre quieres decir algo, Kri ¿Qué quieres decir ahora? Chavito Me lo reservo, Kri ¡Oh! Yo sé cositas, eh ¡Ay, chavo! Si me ven volando en el primer segundo, yo sé cosas, eh Porque tengo un oído de pícoro daimacu Muchachos Antro ¿Preparados todos? Ya quiero ver esto ¿Activo? Activo En 3, 2, 1, ya Ok, vamos a ver cómo avanza Sí Agarra y sano Va suave, va suave Ojo, mira cómo le agarra esas nalgas a ese toro, vale Uy, pero esa mano es antro Esa manito que llega el culito del tronito, Kri Ojo Pero mira los movimientos que hace Literalmente lo está cabalgando Parece que antro está bailando Pero bueno, es el toro Es el bailecito, Kri Pero bueno Anda bien, que erizo Uy, uy No puede ser Antro, pero que le haces al toro, chavo Uy, la bestia El animal ¿Cómo hace? ¿Cómo aguanta? Pero bueno No, no Loco, es la bestia Es la bestia Con una mano Pero mira, mira, mira ¡Loco! Pero loco ¡Loco! ¡Loco! ¡44! No ¡44 segundos! Me mareé No No me digas que eso significa lo que significa Estás eliminado ¡Ah! La bestia La bestia El verdadero Ni con trampa te pudieron parar, ¿eh? ¿Cuál trampa? ¿Qué? ¿Lo sentí normal? Torek, ¿qué fue? No pasa nada, loco Es muy peligroso igual que aguantar hasta la próxima ronda No, no, pero es que yo podía más de mí, bro ¿Pudía más de ti? Me pasé de canchero, de tramposo ¿De canchero? No clasifique Y si me parece excepcional de ti, bro, ¿qué opinas? Vamos a tener un hijo ¡What! Muchachos, ronda número 2 Tenemos aquí los clasificados Ahora el toro empezará con un poco más de fuerza Así que prepárense Va, Jessy, de primero Esta vez no hay segunda oportunidad Ok Es una mujer de pocas palabras, ¿viste? Ok, dijo Está muy bien A la cuenta de 3 2 1 Ya A ver Como es ronda 2 Deberían aguantar la mitad A menos que ya tenga Ay, Jessy Ay, Jessy Ay, Jessy Jessy Hola, acá ahí se cae Jessy Mi amor, estaba por ti Ojo, lleva 15 16 Aguanta mucho, Jessy Ya la aprendió Ya sabe cómo agarrar un toro Ay, ay, ay ¿Cómo que espera? No sé, aquí no se pausa nada Ay, ay, ay Jessy, Jessy Se cayó Jessy Ey, ey Ay, ay, ay 29 29 29 Segundo 29 29 ¿Qué? Me robaron, bro La robaron, muchachos Me la robaron Ahí dice 33 Yo lo vi Es que yo vi cómo se cayó Y no la pausé Es verdad Yo digo que me den otra oportunidad No, no, no Descalificado, bro Ni yo le daría otra oportunidad más Soy el ganador Voy a ganar esto Porque yo soy el montador de cuernos Así no era, ¿no? 3, 2, 1, ya Ay, Dios Ay, es que andan muy canchero, ¿eh? La última vez que vi un canchero fue Torex Y se fue llorando Canchero es mi segundo nombre Joda Alma Pero bueno, pero bueno La bestia Esto empezó fuerte de una Joda ¿Lo de dos sabe qué? Llevas 15 18 No me lo creo Ganó Ian Me fue la luz Explotó el toro Amigo Se acabó el video ¡Gol! Hemos vuelto Se reinicia el tiempo Ibas bien, ¿eh? Ibas bien Pero lo sentimos mucho ¿Y por qué se reinicia? No es nuestro problema, amigo ¿Tampoco es mi problema que se haya apagado? En 3, 2, 1, ya Con todo, con todo Matelo No, no, despacio Matelo Despacito Matelo Matelo Justicia Matelo 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 Justicia Dale, dale, dale Lleva 20 segundos, ¿eh? Agárrate del torito Agárrate del torito Dale, Ian ¡Naguara! Cuidado que te rompe el alma, ¿eh? Le rompe el M10 Le rompe el M10 Por Chacabuja y Gorriti ¡Ojo! 36 segundos Ah, no, dale Corre a la derecha Correte de la derecha, Yankee Con esas nalgas amortigua todo ¡Naguara! 42,50 ¡La bestia! Amortigua todo con esas nalgas, Ian Pompis de acero Literalmente pompis de acero, ¿eh? Es que, loco, es súper dotado ¡Golosa! Antronix Tiene que hacer más de 33 segundos Para superar a Jesse Y clasificar a la gran final ¡En 3, 2, 1, ya! La clásica, ¿eh? Se agarra en la colita del toro Y deja la mecha Este día lo van a desmonetizar, ¿no, eh? Porque es que Andro se pone muy sexy con el toro, ¿eh? Mira, pero Andro ¡Pero por qué hace ese movimiento! ¡Es el toro, loco! ¡Pero invítalo a cenar primero! ¡Cálmate, loco! ¡Paso a paso, bro! ¡Se están conociendo! ¡Ya sé, hermano! ¡22 segundos! ¡23, 25! ¡La cara de Andro! ¡Ay, la cara de Andro! ¡Ay, pierde! ¡Ay, pierde! ¡Ay, pierde! ¡Ay, pierde! ¡Está a punto! ¡Está a punto! ¡Sigo! ¡Que siga contando! ¡A huevo! ¡Es increíble! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡¿Qué coño está pasando?! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Lo dominé! ¡Lo dominé! ¡Lo dominé! ¡Pero! ¡Pero! ¡Lo domó! ¡Lo domó! ¡Lo domó! ¡Lo domó al toro! ¡Domo al toro! ¡Domo al toro! ¡Todo armado, amigo! ¡Hoy otro video amañado! ¡Hoy es mío! ¡Es mi video! ¡Hoy está amañado! ¡Gente! ¡Nada que decir! ¡Acciones! ¡Gente! ¡El toro se puso mansito! ¡La verdad es que está fallando algo ahí! ¡Pero! ¡Eliminar a Jesse! ¡Eliminar a Jesse! ¡Sí, sí! ¡Qué desecho! ¡Muchachos! ¡Llegó la ronda final! ¡Yankee está montado en el toro de una manera increíble! ¡No sé cómo lo hace! ¡Pero está meditando! ¿Será que lo va a hacer así? ¡No! ¡No hay huevos! ¡En 3, 2, 1, ya! ¡La máxima potencia para Yankee! ¡No debería aguantar ni 25 segundos! ¡Mira! ¡Va rápido! ¡Va rápido! ¡Va demasiado rápido! ¡Va rápido! ¡Que muera! ¡Va rápido y con mucha fuerza! ¡Yankee está batallando! ¡Yankee se ve que batalla! ¡Uy! ¡Haz el truco de antro! ¡Haz el truco sensual! ¡El truco sensual! ¡Con una mano! ¡Ojo! ¡El truco sensual! ¡Con una mano! ¡No! ¡No! ¡Loco! ¡Y ni se veía que no podía! ¡27! ¡Es que te lo pusieron en modo maldito! ¡No! ¡No! ¿Para que te supere? ¡Ojo! ¡Ay! ¡A la bestia! ¡No! ¡Me la creo! ¡No! ¡Me la creo! ¡Fucking bestia! Dime si no. ¡Loco! ¡Me viene con todo! ¡A la me mareé! ¡Loco! O sea, ¿Yankee tiene más fuerza que Antronix o algo pasó? Antronix no comió su brocoli hoy, bro. No es fuerza, bro. Es técnica. Yo solo quiero decir algo. Igualmente yo quiero decir algo. La técnica sensual, hay que dar un par de puntos. Con la técnica sensual sí hay que dar un par de segundos. Yo creo que hay más puntos por el estilo también. ¿Hay un par de puntos por el estilo? No. Bueno, muchachos. No les dije cuál iba a ser el premio porque quería que se motivaran. Y ahora, el ganador del Torito Mecánico 2023 se lleva el poder de usar mi tarjeta de crédito por un día. Si quieren ver ese video, dejen un buen like. Y por cada 10 mil likes que tenga este video, el ganador podrá gastar 100 dólares. O sea, Yankee.